Y si te dijera que la humanidad ha estado siendo vigilada por naves extraterrestres, ¿qué pensarías? No olvides darle like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para estar pendiente del próximo capítulo de Expedientes Desconocidos. ¿Qué es la humanidad? La humanidad antígena habría enviado sondas a la Tierra, lo que indica que habría vida inteligente en algún lugar del universo que está interesada en nuestro planeta. La información incluye un video de un objeto volador no identificado que fue capturado por los pilotos de la marina en 2004, así como también informes de avistamientos de ovnis por parte de los pilotos militares. ¿Por qué estarían interesados en nosotros? ¿Qué querrían saber de nosotros? ¿Y por qué lo han mantenido en secreto? Los expertos creen que el hecho de que el Pentágono haya liberado esta información indica que están tratando de preparar al público para la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Pero, ¿por qué estarían tratando de prepararnos? ¿Qué saben que no nos han dicho? La idea de que las naves extraterrestres hayan estado vigilando la Tierra durante décadas es algo que ha cautivado la imaginación popular durante años. ¿Recuerdas los avistamientos de ovnis que se informaron en la década de 1950, donde se creó el programa Proyecto del Libro Azul para investigar los avistamientos de esos ovnis, pero que se cerró en 1969 debido a la falta de evidencia concluyente? Ahora, ¿qué pasaría si esos ovnis en realidad eran naves extraterrestres que habían estado observándonos todo el tiempo? ¿Qué información podrían haber recopilado durante estos años? Es posible que la tecnología extraterrestre sea mucho más avanzada que la nuestra, lo que significa que podrían haber estado recopilando información valiosa sobre nosotros sin que lo supiéramos. ¿Podrían estar vigilando nuestras actividades militares? ¿Están interesados acaso en nuestra tecnología o podrían tener algún tipo de interés en nuestra especie en sí misma? Si las naves extraterrestres han estado vigilando la Tierra, como afirma el Pentágono, ¿es posible que hayan estado haciendo eso durante mucho tiempo más? ¿Podrían acaso haber influido en la historia humana de alguna manera? ¿Podrían haber estado presentes en algunos de los eventos más importantes de nuestra historia, como la llegada a la Luna o la Segunda Guerra Mundial? La idea de que una civilización extraterrestre podría haber estado influyendo en nuestra historia es aterradora y fascinante al mismo tiempo. Pero lo que es más inquietante es que, si las naves extraterrestres han estado vigilando la Tierra durante tanto tiempo, ¿por qué han decidido hacerse conocidos ahora? ¿Qué está pasando en el universo que les ha llevado a tomar medidas y a enviar sondas a nuestro planeta? La verdad es que no sabemos lo que hay allá afuera, pero si la información del Pentágono es cierta, entonces tenemos que enfrentar la posibilidad de que no estamos solos en el universo. La idea de que las naves extraterrestres hayan estado vigilando la Tierra durante décadas, sin duda es aterradora, pero a la vez es muy emocionante. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? ¿Podríamos estar al borde de una nueva era de descubrimiento y exploración, no solo de nuestro propio planeta, sino de otros planetas y sistemas solares? El hecho es que la información del Pentágono ha abierto un mundo de posibilidades y preguntas. El gobierno de los Estados Unidos maneja la posibilidad de que los OVNIs representan una amenaza para la seguridad nacional y del mundo. Y señala que el Pentágono ha pedido que los pilotos informen sobre cualquier avistamiento de objetos voladores no identificados. ¿Tú qué crees? ¿Están tratando de prepararnos o de distraernos sobre algo más? Si te gustó esta historia déjame saberlo en los comentarios. Si hay alguna historia de la que quieres que hable también me la puedes dejar allí. Como siempre los invito a darle like y compartir este video para apoyar mi canal. Muchas gracias por escucharme. Estos son expedientes desconocidos. Les habló Miguel Mendoza.